Radio 13, 1290 AM, Radio 13 Televisión presenta Jorge Santacruz, Editorial. La gran diferencia, la gran diferencia, la gran diferencia, la gran diferencia, solo Radio 13. La gran diferencia. Hola, qué gusto poder saludarlo nuevamente a través de Radio 13 Video. En días pasados entrevistamos al coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete. Le decíamos en nuestra charla radiofónica que es necesario que los políticos, sean del poder ejecutivo, sean del poder legislativo, de los tres niveles, federal, estatal y municipal, se bajen de su nube, se bajen del ladrillo, salgan a las calles, no a acaparar la atención y a procurar el aplauso, sino simplemente a trabajar. Le poníamos como ejemplo al senador Carlos Navarrete que los trabajadores de limpia de una de las delegaciones céntricas del Distrito Federal, no los que andan en los camiones que recogen la basura o los que andan con los carritos, con los tambos que rellenan con los desperdicios, sino los que se ponen a barrer calles y avenidas, ganan 900 pesos a la semana. Escuche usted bien, 900 pesos a la semana. Trabajando de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, sábados, de lunes a sábado y el domingo medio turno sin que les paguen extra. 900 pesos por cuatro semanas son 3,600 pesos. Dígame usted, ¿para qué alcanzan 3,600 pesos? Bien, le decíamos al senador Navarrete que en contraparte los políticos tienen una serie de prestaciones que nos parecen exageradas. Y abrimos un paréntesis, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, ha ordenado a la Presidencia de la República, a petición de un ciudadano, que informe cuánto ha gastado en las giras presidenciales en materia de cervezas, vinos, licores, cigarros y puros. Cerramos el paréntesis. El senador Navarrete nos detalló lo que es para él un día normal de trabajo que comienza con desayuno, trabajo en oficina, comida de trabajo, trabajo en oficina, cena de trabajo y a lo mejor otra cena antes de ir a dormir a casa muy tarde y despertarse muy temprano. Sin embargo, usted puede incluso verlo en las primeras planas de dos periódicos importantes el Universal y el Reforma para no darle vueltas, que se publicaron el jueves 29 de abril, que un senador de la República, vamos a dar su nombre, Alejandro González Alcocer, del PAN, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, se puso a ver en su iPad, porque están muy tecnificados los legisladores, la película de Cantinflas titulada Por Mis Pistolas. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado se puso a ver Por Mis Pistolas de Cantinflas. A lo mejor lo de Justicia y Pistolas como que pudiera tener alguna relación. El senador González Alcocer hizo semejante cosa cuando entre otras minutas se discutía la de la Ley de Seguridad Nacional y cuando también estaba en la inquietud del Senado de la República la aprobación de la reforma política. Entonces, aquí está el contrasentido. Por un lado, senadores que se ponen a ver películas en su iPad, mientras que por el otro, mexicanos muy humildes, que se juegan la vida a cada momento de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, barriendo calles y avenidas, solo ganan 900 pesos a la semana. Por eso estamos como estamos. Y como dice la canción, por eso nunca progresamos. Hasta la próxima. Twitter, arroba Jorge Santa Cruz 1.